Cinco mandatos, todo un récord el que ha batido el veterano Olafur Grimson al frente de Islandia. El camaleónico político islandés ha obtenido el 52,78% de los votos en las presidenciales de ayer. Su rival más directa, sin etiqueta política, ha obtenido el 33% de las papeletas. La popular periodista Tora Anordotir ha sido víctima de la habilidad de Grimson para conquistar al electorado en cualquier circunstancia. Mantuvo su popularidad en plena tormenta financiera tras forzar la celebración de los referendos en los que los islandeses se negaron a devolver los ahorros perdidos por decenas de miles de británicos y holandeses tras la quiebra del banco iSafe. En esta ocasión ha dado la vuelta a los sondeos con un discurso contrario al ingreso en la Unión Europea.